Muy buenas noches, bienvenido. Esto es el programa de Entre Barales. Estamos en Costa, en la hora de televisión. Hoy nos hemos trasladado de nuevo hasta el interior de la parroquia de la O, donde estamos, que es el colo donde se va a celebrar esta noche el pleno de toma de hora. Pero, ¿qué os parece si antes que nada vemos nuestra cabecera y tras ella empezamos a acercarnos, a conocer y recorrer cada una de nuestras hermandades y cofradía? Fue entonces, cuando supe que había nacido a ti, que ya nada tendría sentido sin ti, que sólo con el favor de una mirada yo podría construir todo un búcaro de rosas, que de golpe desaparecía tanto polvo acumulado en los labios, me besaste discreta y quedamente una de esas noches en las que el amor se te hace grande y ya tengo desde entonces el corazón vestido de festejo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo dicho, muchísimas buenas noches, muchísimas gracias por estar un miércoles más en esta cita semanal con el mundo de las hermandades y cofradía de Sanlúcar. Lo decíamos al principio, hoy estamos en el coro, donde va a tener lugar por parte del Consejo, con la presencia de los cintestes creciásticos, el pleno de toma de hora de cada una de las hermandades de la Semana Santa de Sanlúcar. Pero antes que nada, si os parece, nos vamos a ir a recordar la figura del que fue hermano mayor durante 18 años de la Conferencia de los Estudiantes, José Luis Ruiz Peláez. Vemos un recordatorio de este hombre que desde luego se lleva toda su vida cercano y muy vinculado a su hermandad del miércoles Santos. La Conferencia de los Estudiantes 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, tu cuerpo arriba! ¡Venga! ¡Puso él, Manolo! ¡Puso él! ¡Gracias! 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 ¡Venga, ole! ¡Dierma! ¡Venga, llamate! En nuestras memorias siempre estará desde luego José Luis Ruiz Pelae, compartimos con él muchas charlas desde luego en otros tiempos y desde luego a nadie le puede quitar los años de dedicación que tuvo siempre a su hermandad de los estudiantes, su Cristo de los Milagros y nuestra Madre y Señora de las Penas. Bueno en otro orden de cosas en esta noche donde en breve instante va a dar comienzo este pleno donde están llegando ya cada uno de los hermanos mayores con el diputado mayor de gobierno, el diputado de horas también me imagino, pero antes que nada si os parece nos vamos a ir hasta la parroquia del Carmen de Bonanza donde nuestra compañera Esperanza Gutiérrez estuvo tan cercano a la bendición desde luego de la Virgen del Dulce Nombre y este es el reportaje que desde Bonanza nos acerca Esperanza. Buenas noches Esperanza. Buenas noches Javier y buenas noches a todos los espectadores de Entrevarales. Nos encontramos hoy en la parroquia del Carmen de Bonanza porque hoy ha sido proclamada, bendecida como reina de esta parroquia con permiso de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Dulce Nombre. Nos encontramos con Guachi, su hermano mayor y queríamos preguntar, buenas noches Guachi, queríamos que nos dijeras la primera impresión de este acto. Bueno, la primera impresión es un acto muy gratificante, muy ilusionado con el día, la respuesta de la gente y la verdad es que es un día de gozo para la hermandad y nada, la hermandad sigue su curso y sigue escribiendo su historia poco y de poco, día tras día, como Dios manda. Hermandad que poco a poco se va haciendo grande y que ya ha rematado con la llegada de la Virgen. Has dado las gracias a las hermandades madrinas, pero sobre todo al grupo joven de la hermandad. Me comentaba fuera de cámara que ha sido importante la labor de todos ellos porque el trabajo de montar todo esto es complicado. ¿Qué siente el hermano mayor cuando ve a tanta gente alrededor de la imagen? Hombre, la verdad es que yo he tenido la suerte de seguir en el proyecto desde que el proyecto empezó y la verdad es que los caminos de agrupación a hermandad no han sido tan satisfactorios, muchas cosas bonitas, pero lo que es en tema de ayuda y en tema de que la gente se acercara a la agrupación, pues la verdad es que siempre estábamos los mismos, siempre estábamos los mismos. Pero una vez que nos hicieron hermandad y ya constituimos nuestro grupo joven y ya hemos constituido nuestra Junta de Gobierno, aunque no haya habido todavía elecciones, pero gracias a Dios ya está constituida con sus cargos y su historia. Y la verdad es que ahora mismo yo he una gozada ahora mismo de ver la vida que tiene mi hermandad y, cómo no, mi grupo joven. Mi grupo joven tengo, mi grupo joven, lo menos 13 o 14 chavales que se desviven por la hermandad, que se han partido la cara por tener aquí a la Virgen también, que sí papeletas, que sí buscando dinero por todos lados. Y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para mi diputado de juventud, como es Jesús Moreno León, y para mi grupo joven al completo, que la verdad que ha sido un puntado, pero fortísimo, donde apoyarse la Junta de Gobierno. Es verdad que ser hermandad no es fácil, hay pasos duros, pero también grandes satisfacciones. ¿Para cuándo la Virgen en la calle? Ese es el dilema, ¿para cuándo? Ahora mismo no, ahora mismo, vamos, es impensable. Ahora mismo es impensable porque lo primero, hay más necesidad, muchísima más necesidad que sacar el paso de palio a la calle, como por ejemplo, sabiendo cómo están las cosas ahora mismo. Tú no puedes mirar para otro lado sabiendo todos los problemas que hay ahora mismo en la sociedad, y más en nuestro barrio, en nuestro barrio, que llegará, pues claro que llegará, siempre llega la ilusión de la hermandad y de sus hermanos, están a flor de piel. Yo no te puedo decir ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ahora mismo no lo sé. Y después también los proyectos, también como ya toda la gente sabe, el proyecto principal de la Capilla Sacramentá, para darle a la hermandad sus curtos y sus historias, y también, como no, el paso de misterio. El paso de misterio ya está empezado también, el apostolado, y el proyecto va a seguir para adelante. La Virgen tendrá sus curtos, el día de sonomástica, y poquito a poco, tirando para adelante con la hermandad. Lo bueno, de hecho, es que ya tenemos nuestros dos titulares en la parroquia, rendirle curtos, y nada, y la misma felicidad de cuando traemos al Señor, y a seguir para adelante luchando. Bueno, te vamos a dejar para que te vayas con toda aquella persona que ha venido esta noche aquí. Y bueno, descansa, pero mucho ánimo para lo que queda. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta hoy, el 22 de febrero, era un día como otro cualquiera en la vida de la hermandad de la cena de bonanza. El 22 de febrero no era el 27 de marzo, día en el que llegó nuestro Señor, o el 28 de febrero, día en el que nos decretaron como hermandad. Pero ya todos los 22 de febrero, que nos quedan por vivir, no serán como antes. Hoy, por fin, nos acompañas, madre. No ha sido un camino de paz el que te ha traído hasta aquí. Preparar tu altar, tu ajoar, los viajes a verte, y todo lo que ya sabes. Pero al igual que una madre, olvida todo lo pasado, en un embarazo, al ver la cara de su pequeño, a nosotros se nos olvidan todos los malos momentos vividos al contemplar tu lindo rostro. Nunca más nos sentiremos solos, madre. Tu dulce nombre nos acompañará y guardará para decir sí, como tú. Oremos, Dios y Padre nuestro, que eres la fuente de todo bien. Gracias por María, la madre de Jesús, y que por deseo expreso de tu Hijo, es también madre de todos los creyentes. Por mediación de ella, te bendecimos y te alabamos, Dios nuestro, y te pedimos que bendigas esta imagen. Que cada vez que la miremos, nos anime a amarte de corazón y que nos lleve a amor a todos los hermanos y ofrecerte de forma generosa los dones que tú deseas para ellos. Gracias de corazón, Padre bueno. Por este don que nos hace, con esta imagen de María del dulce nombre, porque seguro nos ayudará a seguir y a vivir tus deseos en nuestro caminar por la vida. Salve, Madre, de la tierra de mis amores. Te saludan los santos, que hasta el amor, Reina de nuestras almas, Flores de las flores, muestra a ti, de tu gloria a los resplandores, que en el cielo tan solo te amas. Salve, Madre, de la tierra de las flores, muestra a ti, de tu gloria a ti, de tu gloria a ti, de tu gloria a ti. Madre, de la tierra de las flores, muestra a ti, de tu gloria a ti. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Chi, de tu gloria a ti. Don Francisco Luis Muñoz Valera, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza y director espiritual de Nuestra Hermandad. Don Juan Jacinto del Castillo Espinosa, presbítero canónico prefecto de ceremonias de la Catedral de Jerez y asistente eclesiástico de la Unión de Hermandades de Sanlúcar de Barrameda. Don Agustín Hernández Rodríguez, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradía y miembros de la Permanente. Hermanos mayores de las diferentes hermandades y madrinas y miembros de juntas de gobierno. Hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno de las diferentes hermandades de Sanlúcar de Barrameda. Representantes seglares y agrupados de las distintas agrupaciones parroquiales de Nuestra Ciudad. Don Israel Corneo Sánchez, autor de la imagen de María Santísima del Dulce Nombre. Don José Luis Raposo de los Reyes, pregonero de Nuestra Hermandad. Miembros de mi Junta de Gobierno y Grupo Joven de mi Hermandad de la Cena. Diferentes entidades cofrades de Nuestra Ciudad. Hermanos todos. Pues sí, madre, ya estás aquí. Ya respiramos tranquilos sabiendo que nos guardas. Fuiste tú quien elegiste tus madrinas y no nosotros, porque ellas nos guían y protegen como lo haría una madre y como lo harás tú de ahora en adelante. Para ellas, solo tengo palabras de agradecimiento y plena disposición para todo lo que pidan. A los demás, también hemos de agradecer todo lo recibido hasta ahora y de antemano, todo lo que pediremos también. A mi barrio de Bonanza, tu barrio madre, que hoy te dan la bienvenida con un gozo enorme, decirte que esta hermandad no sería lo mismo sin los aires de la mar tan cercanos y sin el apoyo y cariño de su gente. A mi Junta de Gobierno y mi Grupo Joven solo puedo agradecerle todos los esfuerzos realizados y el apoyo incondicional. Nosotros sabemos cómo ha sido el camino hasta aquí y lo que esto nos ha unido. Juntos, como ahora, llegaremos al fin del mundo. Y termino agradeciendo a todos vuestra compañía en el día de hoy un día inolvidable para todos. Te dios bendiga a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este precioso día. Gracias. Y podemos ir en paz. Quiero cantarte, María, porque te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón. Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor las maravillas que necesito en ti. Música Toma mi mano y llévame a Nazaret, llévame contigo a la montaña de Isabel. Quiero estar presente en la cueva de Belén, quiero el gran desierto desterrado de Israel. Música Yo estaré contigo, madre, los tres días en el templo y llenaré las tirajas en las bodas de ganas. Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz, yo seré tu hijo, madre, y tú mi madre serás. Mi madre serás, mi madre serás, mi madre serás. Bueno, Javier, no has podido estar con nosotros hoy aquí, pero te quedó pendiente el otro día algo que voy a terminar yo. Nos encontramos con Israel Cornejo, el escultor de María Santísima del Dulce Nombre. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Segunda vez en San Lucas? Segunda y bendita vez. ¿Qué siente un escultor cuando ve su obra acabada? Pues una satisfacción muy grande. Es como una recompensa al cariño, el esfuerzo y también el tesón y las ganas de una obra que queda patente en un hecho que se ha hecho realidad, como es la imagen de la Virgen del Dulce Nombre. Todas las imágenes que un escultor hace son distintas, imagino. ¿En qué se inspira Israel para hacer esta imagen? Pues la inspiración viene principalmente de la hermandad. La hermandad es la que te va marcando un poquito qué es lo que quieres. Yo como artista, o cualquier artista que se precie, también tiene su idea, ¿no? Y cuando te dicen, esta es la hermandad y esto es lo que quieren, pues tú a lo mejor no lo ves y tú dices, no, es que yo quiero decir otra cosa con el nombre de la Virgen o con el Cristo y la hermandad. Entonces, en este caso, la Virgen del Dulce Nombre ha sido el fruto del esfuerzo, tanto de la hermandad como mío, porque, como ya he dicho en varias ocasiones, San Luca me encanta y teníamos el tema de hacer la Virgen del Dulce Nombre. Entonces, de todo es conocido la historia. Y hasta Tres Bocetos, este ya fue el tercero, el definitivo, que era el que realmente la hermandad quería. Lo que pasa es que yo intentaba tirar por otros derroteros y marcar otro estilo que no era este. Es decir, esta es una Virgen Paliera, una Virgen Guerrillera, como le decimos ahí en Málaga, una Virgen Campanillera. ¿Qué era lo que quería la hermandad? Yo, en un principio, yo soñaba con algo más dulce, como el dulce nombre de la Virgen, pero que ya una vez modelada y una vez madera, la Virgen me ha ido ganando y yo sintiendo que realmente era el barrio de Bonanza lo que estaba haciendo en mis manos. Es decir, era lo que su hermandad quería. Y estoy muy satisfecho al final y creo que yo he acertado con respecto a la imagen que quería la hermandad y yo, por mi parte, estoy súper encantado porque es una de las vírgenes más guapas, porque han salido de mis manos junto con su hermana de la Paz, que también está ahora mismo en San Francisco. ¿Nos puedes explicar, así a grandes rasgos, cómo es el trabajo de un escultor desde que recibe el encargo hasta que lo ve terminado? Bueno, pues desde que se recibe un encargo, generalmente llaman por teléfono, ¿eres Israel? Sí. Pues lo siguiente es, concreta con la hermandad qué tipo de imagen quiere y los plazos de entrega, ¿no? Por si se puede, o hacen más tarde, claro, compaginarlo. Y a partir de ahí, pues ya se hace un boceto en barro, se presenta a la Junta, el cabirdo lo decide de que si le gusta, si no le gusta, pero por lo general nunca había problema, yo nunca he tenido problema a la hora de modelar un barro y que me lo echen para atrás. Se prepara el boceto y se saca de punto, se talla, y ya a partir de ahí se lija, se termina de talla, se da estuco, el yeso, como le decimos, y ya lo último es la primera vestimenta de la imagen, que es la policromía, y ya es, si es bonito o bonita la madera, tiene que tener una buena policromía para terminar ya el colofón de lo que tiene que ser la imagen que la hermandad quiere. ¿Cuánto tiempo has tenido que echar en este trabajo? Pues la Virgen llevo con ella desde el mes de septiembre. La hermandad recibió por parte del Obispado de Jerez la aprobación de la ejecución de la nueva imagen del dulce nombre el mismo día de su festividad, el 12 de septiembre. Entonces, a partir de ahí ya fue cuando recibí una llamada y me dijeron, con adelante empieza ya que la queremos tener cuanto antes entre nosotros, porque es que realmente la hermandad demandaba y necesitaba tener la imagen de la Virgen. Bueno, Israel, te dejamos para que sigas recibiendo las felicitaciones de todas las personas que se han acercado esta noche aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Javier, esto ha sido todo desde la Parroquia del Carmen de Bonanza. Buenas noches y buenas noches a todos vosotros, los espectadores. 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 Muchísimas gracias, Esperanza. Desde luego, lo que están realmente emotivos y con verdaderos sentimientos de amor hacia la Virgen son los cofrades del Señor de la Cena, que han visto cumplir también su sueño de que el dulce nombre llegue desde luego a ese barrio marinero que es Bonanza. Felicidades, porque nos hicisteis vivir también una jornada realmente inolvidable e histórica, y por supuesto con la presencia de la que es ya el dulce nombre de María en el interior de esa parroquia del Carmen en Bonanza. Y ahora nos trasladamos, si os parece, hasta el rincón cofrade del bar de Santo Domingo, porque allí tuvo lugar, ayer martes, precisamente, la presentación de ese cartel que anuncia también la Semana Santa de Salucar. Vemos el reportaje que desde ese rincón cofrade nos han hecho nuestros compañeros. El pan nuestro de cada día Y salud que nunca falte, Señor, perdónalo Que deba o de tu canajilla Y salud que nunca falte, Señor, perdónalo Que deba o de tu canajilla Y salud que nunca falte, Señor, perdónalo Y salud que nunca falte, Señor, perdónalo Y quitanos del mal y de la tentación ¡Amén! 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 El Salvador Vidal, hermano mayor de la hermandad del Carmen de Bonanza, miembro también del Rincón Cofrade y Elige Ovillo, hermano mayor de la Cofradía del Silencio. Buenas noches también. Buenas noches. Bueno, pues lo dicho, decíamos que Gonzalo, vimos esa fotografía hace un tiempo y qué mejor oportunidad para nosotros que plasmarla con motivo de anunciar este Rincón Cofrade. ¿Qué supone para ti plasmar esa cruz de guía en la noche, en la tarde, noche o jueves en las puertas de la parroquia con la hermandad del Silencio? Bueno, para mí es tremendo orgullo que haya sido de vuestra satisfacción para que sirva de cartel de Rincón y nada, lo que me gusta de la foto en sí es que es un poco diferente a lo habitual y que muestra el orden y la seriedad de la hermandad en concreto del Silencio en esa estación de penitencia y es lo que yo creo que transmite la fotografía. Bueno, hablaremos un momentito de la foto porque estamos describiendo la foto, pero les voy a pedir tanto a Gonzalo Ceballos como a Salvador que descubran el cartel que anuncia la semana del Rincón. Adelante, cuando queráis. Bueno, la descripción de Gonzalo se está descrita sobre esta puerta de la parroquia que da a la plaza Ponte de Niebla y realmente aguarda el diputado de hora de la hermandad los últimos restos, creo que, ¿no? ¿Nas a ti, niño? Pues sí, espero que termine la estación de penitencia. Bueno, pues no sé si Salvador tiene algo que decir. Yo te lo que dije, tenemos que llevarlo para adelante, ya que no me he metido a ese arranque con nuestro palante. Bueno, niño, y para ti como hermano mayor de la salida de la hermandad del Silencio, ¿qué supone ver el cortejo de negro y esparto de su hermandad, de nuestra hermandad, en el cartel del Rincón con Flávez? Bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Y sobre todo representar un momento tan importante para nosotros porque le damos una importancia fundamental a lo que es la estación de penitencia. Creo que es el motivo por el que salimos a la calle y bueno, que se vea reflejado en una fotografía tan bonita, pues todavía un orgullo más para nosotros. Bueno, pues yo creo que Salvador le va a hacer entrega a Gonzalo de un pequeño detalle por habernos pedido su fotografía. Muchísimas gracias en nombre de todos los que compremos el Rincón porque nos parecía que era la fotografía perfecta para iniciar esta andadura de este Rincón con Flávez. Y bueno, háblenos y nos entrega Salvador. ¿Pero que lo habrá él, no? No, porque lo habrá él. ¡A ver! ¡A ver! A ver, bien preparado, bien envuelto. A ver, voy a traer otro papel. Ahora viene otro papel. Ahora viene otro papel. ¿Me voy a enseñar? Muchísimas gracias nuevamente. Y ahora nos queda, sencillamente, que en nombre de la confradía de pescadores, que Salvador nos ha traído... ¿Qué nos ha traído? ¿Unos boquerones? Que nos ha traído un boquerón. Y nos ha traído... ¿Y? Y... Una armejita. Una armejita. Pues nosotros lo vamos a disfrutar y que sepan que estamos casi diariamente en este Rincón, que es el bar de tapas en Domingo, en la Plaza del Cristo de los Milagos. Mucha gente de la confradía de los estudiantes porque es la hermandad más cercana. Más cercana a José Luis, el Mene, el Laza, el hermano Alberto, el Luis y el propio Gonzalo Ceballos, que también es de la confradía de los estudiantes. Señores, muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo a Gonzalo, muchas gracias a Salvador y a Lío. Y el cartel nos queda decir que a partir de mañana, todo el que venga al bar puede pedir uno de este primer cartel del Rincón Cofrade de Santo Domingo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¡Aplausos! ¿Qué arte tiene el cerero cuando aterriza las flores? ¿O el florista cuando pone claveles en tus jarrones? ¿Qué arte tiene el orcebre que te hizo la corona? ¿Tus varales, tu peana, tus candelabros de cola? ¿Qué arte quien dibujara ese manto que bordaron y ese pañuelo? ¿Qué arte quien esculpiera tus manos y tu cara y tu sonrisa? ¿Qué arte quien te vistiera y quien te ponga en el paso? ¿Qué arte quien te subiera y el que te ponga las pelas sobre tu candelería? ¿Qué arte quien las enciende? ¿Qué arte tiene María la que hace campeones de cartón a la medía? ¿Qué arte tiene el que teje parto de cofradía? ¿Y qué arte hacer la ropa y llevar una escalera para subirse a tus plantas y estar contigo más cerca? ¿O llevar un cantarito con agua para el costadero? ¿Qué arte tiene la mano del capataz de tu reino? ¿Qué arte tiene el que canta desde un balcón la saeta? ¿Qué arte ser contraguía ha sido tu manigueta? ¿Qué arte tiene la banda que toca para que tú bailes? ¿Qué arte tienes? ¿Qué arte, por Dios? ¿Qué arte? Bueno, pues felicidades. Tenemos desde luego un nuevo cartel, pero lo que nos vamos a parar ahora, si os parece, es en la agenda, no en la agenda de cofrades, sino en la agenda tan apretada que han tenido nuestras hermandades y cofradías en el pasado fin de semana. Pues hemos visto desde función principal, como la del cautivo, Jesús cautivo, la de Jesús de la Humildad y Paciencia, la presentación del cartel de la tertulia cofrada del penitente, conferencia, ¿qué os parece si nos vamos a hacer y ver un pequeño resumen de cómo hemos vivido el pasado fin de semana? Lo vemos. El pleno de toma de horas vamos a dar a conocer públicamente a los medios de comunicación, que vosotros que estáis aquí, el cartel que va a anunciar el Viacrucis oficial de la Semana Santa, que este año, como todo el mundo sabe, lo presidirá la imagen de Jesús Nazareno. Entonces, conjuntamente con el hermano mayor de la hermandad, con nuestros hijos Javier Cantero, vamos a descubrir, vamos a dar a conocer este cartel y le voy a desceder a él la palabra para que os dé un poco los detalles de cómo se va a realizar el traslado que la hermandad hará al Viacrucis para que se celebre el Viacrucis aquí en la parroquia y después aquí dentro de la parroquia se celebrará el Viacrucis siguiendo el modelo que se ha seguido en los últimos años y que también nos ha ido. Entonces, Francisco. Buenas noches a todos. Bueno, primero, primeramente quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación y sobre todo la presencia de todos vosotros que habéis querido, no solo los hermanos mayores, sino muchos hermanos de nuestra cofradía de Jesús Nazareno que habéis querido estar esta noche con nosotros. Y dos breves cosas. La primera, explicaros un poco en qué consiste. El cartel es muy sencillo, le queríamos dar una imagen seria y una imagen de lo que en sí va a ser el Viacrucis, y que esperemos que sea una protestación de fe de todas las hermandades de Sanlúcar y especialmente también de nuestra hermandad en los traslados tanto de ida hacia este magnífico y bendito templo como en el traslado de vuelta hacia la Basílica de la Caridad. Yo quiero hacer hincapié sobre todo al pueblo fiel de Sanlúcar que esta hermandad se sentiría muy honrada con la presencia de todo el pueblo acompañando a esta bendita imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Sabemos que es un día laborable, que es una hora donde ya se ha terminado la jornada de trabajo, pero si se tiene devoción, se tiene fe y sobre todo si queremos empezar la cuaresma con un espíritu de penitencia y con un espíritu de oración, qué ocasión más bonita y más perfecta de disfrutar ese día con la presencia de Jesús Nazareno en las calles de Sanlúcar. El traslado de ida va a ser bastante corto por la cercanía de lo que son los templos, será por las calles Misericordia, Descalza, Jerez, Plaza de la Paz y para llegar a la parroquia de Nuestra Señora de la Hoz. La salida de la Basílica será a las 19.45 horas y el comienzo del rezo aproximadamente a las 8.30, porque el otro día hablando con don Juan, la misa termina justamente más o menos ahora, pero prácticamente a las 8.30 estará ya la Cruz de Guías o la Cruz Basilical en la puerta de la parroquia para empezar el acto. Y el traslado de vuelta sería por las calles de Luis de Aguilá, Escuela, Plaza Manuel Roperó, Pasos, Calle Cárcel Vieja, Plaza de la Paz, Calle Rincón del Costalero, Calle Donte de Piedad, Caridad y su templo. Y tiene prevista la entrada sobre las 10 y cuarto de la noche. Y nada más, invitar a todos los hermanos de la cofradía a que se pasen por la hermandad para retirar su papeleta de sitio extraordinario que se ha emitido para sufragar los gastos del Viacruci. Y lo dicho, nos sentiríamos muy honrados también con la presencia de todos aquellos miembros de otras hermandades que quieran acompañarnos, especialmente de los hermanos mayores de Junta de Gobierno, en los traslados, y pedirle al pueblo de Sanlúcar que nos acompañe, que acompañe a la imagen de Jesús Nazareno y que ese día estén con nosotros. Nada más y muchas gracias. Alberto Escámez fue una persona, un militar jiennense, que, por otro lado, se fue a Málaga y participó en la banda de los bomberos de Málaga. Aquello fue, entiendo, un cambio tan importante como el cuando escuchamos marcha, como por ejemplo cuando se escuchó jiennense y participó en la banda de los bomberos de Málaga. Otro nombre importante fue el cual fue por Ramos, también quien es esa misma banda, que ha hecho marcha como por ejemplo Soledad Salvaro, que ha estado ahí también perdura. Apunto también que Alberto Escámez compuso marcha. Marcha y Mociza, el Movilidad de Roma, Cristo del Amor, ¿vale? Pero todo esto nace en Málaga, ya digo, y de manos de un jiennense. Entonces la pregunta es, ¿cómo Sevilla recorrió, acogió en este estilo y parece que lo ha hecho propio, no? Porque hoy día la banda de los bomberos de Málaga, todavía hay mucha gente que lo dice, es el estilo de la Policía Armada. La Policía Armada fue la banda que importó el estilo de Málaga, ¿vale? De la banda de los bomberos de Málaga, que fue la primera, ya digo, en esto, pero que parece que se ha llamado este protagonismo. Y es que esta banda, ya digo, nació en la capital, la banda de la Policía Armada, y, perdón, sí, la banda de la Policía Armada, de manos del maestro Díaz, un militar retirado que creó esta banda, y otro dato curioso, otro dato que refleja la evolución en este mundo de las bandas, nació con 20 cornetas, 7 tambores y 2 bombos, o sea, 29 personas. En el año 94, el Encuando el Cocholero y la Hermandad de la Veracruz organizaron una exhortación a la Virgen de la Soledad y a su vez la entrega de la faixa al pregonero de este mismo año, don Diego Gómez Díaz. En cabezas oficiales de fecha 23 de septiembre de 2013, se aprobó realizar una segunda exhortación a nuestra titular, con intención de continuarla en los positivos años, ya que así lo recoge nuestro reglamento desde el Mediterráneo. Es por lo que nos encontramos ahí aquí reunidos. A continuación tiene la palabra don Juan Francisco López, quien, aún inseguro, con pocas palabras, tiene el honor de representar a nuestro exaltador. Quisiera en principio subrayar cómo el pleno de la Unión de Hermandades de Sanlúcar de Barrameda aprobó en 1973 nombrar a la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad patrona de Capatazes y Costaleros, siendo ratificado este acuerdo posteriormente. Imagen de la Virgen que, como en todos los casos de patrona de Costaleros Dolorosas, lleva en su nombre el del Rosario, en el caso nuestro, además, el de Soledad. Y es que, desde tiempo inmemorial, las cuadrillas de Costaleros formadas por personas asalariadas dejaban que los hermanos sólo se dedicaran a formar parte del cortejo penitencial vestido de la tarina. Eran tiempos que siempre se recordarán en el mundillo confrade con capatazes como Joaquín Carlos Caravallo, El Téndimo, Domingo Cáceres. Y ya entonces, la Hermandad de la Veracruz tiene una luminosa estrella, una estrella que brilla sobre los dos seres del fiopelo granado. Es Nuestra Señora de la Soledad, de pulido rostro y ojos llorosos, aso de palio que acompaña al Cristo de la Veracruz. En sus orígenes, la Hermandad adica en un templo propio, la Ermita de la Veracruz, que se encuentra ubicada en la costadera calle de Luis de Vila. Estamos situados en 1544, que es cuando tiene lugar su fundación. Según el profesor e historiador Fernando Cruz Isidoro, y en los primeros años del siglo XVI, incluso antes del mismo, se puede decir que no como hermandad, pero sí como asociación, y como podríamos decir hoy en día como colectivo, existen los tiempos del descubrimiento de América, siglo XV. Son orígenes medievales, por tanto. En ese contexto, podemos reseñar algunas de las fechas más significadas de la historia de nuestra hermandad, muchas de ellas relacionadas con sus varios cambios de iglesia. Y así, en 1620, tiene lugar la capitulación con el convento de la Merced para el traslado del Cristo. En 1604, se adquiere, ya se había adquirido anteriormente, terreno junto al edificio de la primitiva iglesia para el corral de Gomeña, donde se representan autosacramentales, básicamente. Y ustedes representantes de la corporación municipal, hermano mayor de la hermandad de la Nación en el Huerto, resto de hermanos mayores y miembros de junta de gobierno de nuestras cofradías, miembros de la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, señor presidente, y miembros de la directiva de la Tertulia Cofrad de San Duqueña del Penitente, miembros de la IMA Tertulia, hermanos y cofrades, señores y señores, buenos días. Sintiendo la cercanía de la luna de Marascebe, se dan estos actos preliminares a la cuaresma, donde cristianos y cofrades comienzan a anunciar la llegada del tiempo deseado. En esta ocasión, tengo el privilegio de poder servir de maestro de ceremonias en esta presentación del primer cartel de la Tertulia Cofrad de San Duqueña, el Penitente. Acabamos de oír en los sones de la banda de coronitas y tambores Santísimo Cristo de los Milagros, la composición Soledad de San Pablo del autor Alberto Escález, que sirve de preludio a este acto donde van a confluir de forma notoria lo novedoso con lo tradicional. lo novedoso estará representado por esta misma formación musical estrenada hace unas semanas, la Tertulia en este su primer acto oficial y en mí mismo que debutó en estas líneas. Por otro lado, tenemos tradición a raudales, pues que es la Semana Santa sino cúmulo costumbrista de nuestra tierra, de sus gentes, sus devociones, sus sentimientos, sus esencias, sus sonidos y por supuesto sus imágenes. Y como muestra, la que vamos a presentar hoy y sobre la que iremos contando su historia a lo largo de este acto, al que preferimos darte la debida y necesaria brevedad que requiere a nuestro modesto entender por nuestra propia locian lozanía. A continuación y para seguir con el transcurso del acto, la banda de cornetas tambores Santísimo Cristo de los Milagros que ha tenido el detalle y la habilidad de acompañarnos en el día de hoy nos va a interpretar la marcha Virgen del Amor del afamado compositor cristiano Manuel Esteban Martín. Gracias. 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 Como decía antes y como cada año al llegar Cuaresma el Consejo plantea esta campaña Cuaresma solidaria como cita anual con la solidaridad en una fecha tan importante para las cofradías como es la Santa Cuaresma. En cuaresma, nuestras casas de hermandad, nuestras iglesias, están multiplicando sus actividades y se convierten en centros receptivos de cientos de saluqueños que se acercan hasta ella para participar de nuestras actividades y de nuestro culto. Es pues un buen momento para hacer esta llamada de atención y solicitar la aportación solidaria a todos para pariar las necesidades de nuestros hermanos que están sufriendo el azote de esta crisis tan terrible. Es verdad que dice el Evangelio que en cuestiones caritativas de lo que haga tu mano derecha no se entere la otra. Pero es necesario resaltar en estos tiempos, sobre todo para quienes tengan oídos oigan, que las cofradías durante todo el año son un soporte muy importante para la acción social de Cáritas en Sanlúcar de Barrameda. Casi 100 voluntarios participan todas las semanas en el reparto y atención a las personas necesitadas. Las bolsas de caridad atienden la llamada desde las parroquias de aquellas familias que reclaman un último aliento para poder mantener sus vidas con dignidad. Y gracias a la aportación de todos, podemos sentirnos orgullosos de que hoy en día nuestras hermandades hayan colocado por delante de todas sus tareas la de la caridad. Como la más prioritaria de todas, convirtiéndose en una pieza más en el engranaje solidario que nuestra Iglesia Católica pone a disposición de todos los que lo necesitan. Por eso es muy importante que cuando te pases por la Iglesia o por tu casa de hermandad, de tu cofradía, y veas una hucha o una cesta con alimento y veas este cartel, no lo pases por alto y aportes tu grano de arena. Ya que ese donativo, que unido al de todos los demás, se va a convertir en la mejor aportación, en la mejor de las ofrendas para nuestros Cristos y nuestras Vírgenes en la próxima Semana Santa de 2014. Muchas gracias. Pues ahí estaban las actividades del fin de semana y ahora ya están prácticamente casi la totalidad de los hermanos mayores, están llegando, estamos viendo cómo están los miembros del Consejo todavía, pues ubicando cada una de las... Nosotros en breve instante vamos a estar aquí, pero antes que nada, si os parece, nos marchamos a ver la Agenda Cofrade. El Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sanlúcar de Barrameda, comunica que ha quedado abierto el plazo de renovación de los abonos para los palcos de la Carrera Oficial para la próxima Semana Santa 2014. Desde el 20 de enero al 10 de marzo de 2014, los abonados podrán realizar el ingreso del importe del abono en la cuenta que ha sido habilitada para ello en la entidad Caja Rural con número ES91-3187-0096-58-3362-87-7528. El importe establecido por la permanente para los abonos de la Semana Santa de 2014 son en Barrio Bajo, calle Anche y San Juan, 100 euros, en Barrio Alto, plaza de la Paz, 80 euros, y en Barrio Alto, plaza Romero Pazos y calle Cárcel, 100 euros. Para poder identificar y hacer las reservas en los ingresos, será obligatorio que coste el nombre y apellido del abonado, DNI, zona y número de palco del año anterior. Si en dicho ingreso no costa correctamente los datos, el Consejo Local declina cualquier responsabilidad si como consecuencia de ello el interesado puede perder el abono o el número del palco. De igual manera, se podrá realizar el pago del abono en las dependencias del Consejo Local, sito en calle Almonte número 6, en horario de 7 a 9 de la noche, los días de lunes a jueves, previa presentación del DNI del titular o la tarjeta del año pasado, donde se extenderá el recibo correspondiente. De no haber realizado el pago del abono en el plazo establecido, el Consejo Local entenderá que desisten del mismo y podrá volver a adjudicarlo a aquellas personas interesadas. Una vez realizado el ingreso en el plazo indicado anteriormente, a partir del 10 de marzo los abonados se podrán pasar por las dependencias del Consejo Local, sito en calle Almonte número 6, en horario de 7 a 9 y los días lunes y jueves, para presentar el justificante del ingreso y poder retirar la tarjeta de abono. El Consejo se reserva el derecho de poder cambiar la situación de algunos palcos y abonados como consecuencia de posibles modificaciones que puedan realizarse por medidas de seguridad, modificación de la carrera oficial o por falta de espacio de paso del público. La Hermandad de la Oración en el Huerto convoca las bases del concurso del cartel fotográfico Gesemaní, el cual servirá del cartel anunciador de la Semana Santa 2014 por parte de la Hermandad. Podrán tomar parte de este concurso cuantas personas lo deseen, sean profesionales o aficionados. Las obras que presenten los participantes han de ser inéditas y de nuestros sagrados titulares, ya sean momentos del Domingo de Ramos o detalles de la Estación de Penitencia, entendiéndose por tales aquellas que no hayan sido objeto de publicación en ningún medio de comunicación, exposición o difusión pública en cualquier tipo de soporte. Solo se admitirá un máximo de 5 fotografías por participante. El formato en que deben presentarse las fotografías serán en CD, en suficiente calidad para gran formato. Las obras irán en un sobre cerrado en cuyo exterior figurará un lema y en su interior los datos del participante, nombre y apellidos, DNI, dirección completa y teléfono de contacto. El plazo de presentación de los trabajos será del día 1 al 21 de febrero del presente año en la Casa Hermandad de la Oración en el Huerto, cita en calle Ignacio Pérez Gutiérrez, junto a la Iglesia de San Diego, en horario de 9 a 10 y media. El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad y personal de la entidad patrocinadora, cuya decisión será inapelable. El fallo del jurado se hará público el próximo 1 de marzo a las 8 y media en el transcurso del concierto de marchas procesionales, que ofrecerá la banda de música Julián Cerdán. Se establece un único premio para el ganador, que consistirá en la publicación del cartel Gesemaní 2014 y un premio metálico de 100 euros. Los datos de todos los participantes en el concurso pasarán a formar parte de la base de datos del Banco Medio Alánum, que será quien patrocine el concurso y cartel Gesemaní 2014. El hecho de participar en este concurso implica la absoluta y total aceptación de estas bases. El Grupo Joven de la Muy Antigua, Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, Nuestra Señora de la Soledad en los Misterios Dolorosos del Santo Rosario y Beato Marcelo Espínola, y Maestre de Sanlúcar de Barrameda, convoca un concurso de fotografías para el carter propio de la Hermandad Anunciador de la Semana Santa 2014, de conformidad con las siguientes bases. Participantes podrán tomar parte de este concurso fotográfico cuantas personas lo deseen. Las obras deberán circunscribirse a los titulares de la Hermandad, comprendiendo cualquier momento o actividad de ésta. Dichas obras deberán ser dirigidas a la Hermandad de la Veracruz. El plazo de presentación de trabajos estará abierto del 17 al 28 de febrero, ambos inclusive. La recogida de las fotografías se hará durante estos días en la Casa Hermandad de Veracruz, cito, en Plaza Condes de Niebla de esta ciudad. Los trabajos deberán necesariamente ser originales y no premiados en cualquier otro certamen o concurso. Podrán ser realizados en blanco y negro o a color, tener un tamaño de 20 x 30 cm. Se acompañará a dicho formato un soporte informático CD, que deberá contener el archivo correspondiente a la obra que se representa. Cada una de las obras irá en un sobre individual, en el que se introducirá la obra con un lema y un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo lema y en su interior los datos del participante, nombre y apellidos, DNI, dirección completa y teléfono de contacto. Se los admitirá un máximo de seis obras por participante. Las obras no premiadas seguirán en poder de la Hermandad para su posterior exposición, pudiéndose retiradas por sus autores a partir del 21 de abril de 2014. La obra premiada quedará a disposición de la Hermandad para la editorial del cartel anunciador propio de la Semana Santa 2014 de esta Hermandad en formato A3. El jurado estará compuesto por los siguientes miembros. El hermano mayor de la Hermandad, tres miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, tres miembros del Grupo Joven de la Hermandad, un representante de fotografía y artes gráficas. Actuará como secretario del jurado, el mismo de la Hermandad. El fallo del jurado se hará público el día 5 de marzo de 2014 en la Casa Hermandad. En el presente concurso supone la absoluta y total aceptación de estas bases. El jurado, si lo estimara oportuno, podrá considerar el premio desierto. Se establece un primer y único premio para el ganador, que consistirá en la publicación del cartel anunciador propio de la Hermandad de la Semana Santa 2014, y un diploma acreditativo. El 9 de marzo de 2014 tendrá lugar una peregrinación jubilar año Macareno, organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar. El precio, por persona, de tan solo 12 euros. El precio incluye autobús, más pergamino personalizado de la obtención del jubileo, más entrada al Museo de la Macarena. Lugar de salida a las 8 de la mañana en la Avenida de la Estación y a las 8 y 10 en la Cooperativa Virgen de la Caridad. El regreso desde Sevilla será a las 7 y media de la tarde. Los teléfonos para reservar son 670-41-2510 o 665-01-9505. El plazo para abonar las plazas para dicha peregrinación será el siguiente, los días 17, 20, 24 y 27 de febrero, en horario de 9 a 10 de la noche, en la sede del Consejo. Será indispensable para sus reservas el nombre y apellido completo de cada persona. La ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Paz, en su triunfal entrada en Jerusalén, Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Victoria y San Miguel Arcángel, comunica a sus hermanos y devotos que la Junta de Gobierno de la misma ha cedido reducir en la medida de sus posibilidades el importe de algunas partidas de las papeletas de sitio para la salida procesional del próximo Domingo de Ramos. Esta medida ha sido tomada como consecuencia de la situación económica y ante la dificultad que tienen la mayoría de los hermanos y devotos de esta corporación nazarena para poder realizar la estación de penitencia acompañando a sus sagrados titulares. En concreto, esta decisión ha sido tomada teniendo en cuenta que es la borriquita, una cofradía en donde tradicionalmente abundan los niños de nuestra ciudad. Para cualquier consulta, rogamos encarecidamente a todos nuestros hermanos que pregunten en la Secretaría de la Hermandad, en calle Jerez número 50, los viernes en horario de 6 a 7 de la tarde. La Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús en la Tercera Caída, María Santísima del Rocío y San Pedro Apóstol, celebrará el viernes 28 de febrero a las 12 de la mañana en la Iglesia de San Pedro Apóstol en La Jara, solenne eucaristía presidida por el reverendo padre don Jorge Manrique Manrique, párroco de la mencionada Iglesia y director espiritual de la agrupación. Durante el transcurso de la Santa Misa se bendecirá la imagen del titular de la Hermandad, Nuestro Padre Jesús en la Tercera Caída, obra del escultor e imaginero don Miguel Cordero Romero. Organizada por la Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz, el sábado 1 de marzo se celebrará a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de San Francisco la conferencia titulada Elaboración de una talla de la Santísima Virgen, que estará a cargo del imaginero don Israel Cornejo Sánchez. Organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, el sábado 1 de marzo se celebrará a las 8 y media de la tarde un concierto de marchas profesionales a cargo de la Banda de Música Julián Cerdán. En el transcurso del mismo se dará a conocer el ganador del concurso de fotografía del cartel Gesemani 2014. El domingo 2 de marzo la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Milagros y Nuestra Madre y Señora de las Penas celebrará en su sede canónica la Iglesia de Santo Domingo Sol en neves a pie a su amantísimo titular el Santísimo Cristo de los Milagros. La venerada imagen permanecerá expuesta a la devoción de los fieles de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 y media. La Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz celebrará el domingo 2 de marzo a las 11 de la mañana en la Iglesia de San Francisco Sol en neucaristía en honor a su amantísimo titular Nuestro Padre Jesús Resucitado. Presidirá la Sagrada Cátedra el reverendo padre Antonio Jesús Caen Rojas, párroco de la Iglesia de San Nicolás de Bari y director espiritual de la Hermandad. La Sagrada Imagen permanecerá expuesta a la devoción de los fieles en ceremonia de Sol en neves a pies durante todo el día. La piadosa y carmelita en hermandad y cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Consuelo y María Santísima del Mayor Dolor con sede canónica en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Sanlúcar de Barrameda celebrará triduo en honor a sus amantísimos titulares entre los días 2 y 4 de marzo. Darán comienzo a las 8 menos cuarto con el rezo del Santo Rosario, posterior ejercicio del triduo y Santa Misa siendo oficiados por el director espiritual de la Corporación y Párroco de dicha sede, don José Palomas Agut. Dicho triduo será dedicado especialmente a los siguientes grupos de hermanos y feligreses. El primer día la Comunidad Carmelita, el segundo día los jóvenes de la Hermandad y el tercer día los mayores y enfermos de la misma. Asimismo, como es tradicional, el próximo 5 de marzo, miércoles de ceniza, la Hermandad celebrará su función principal de instituto con pública protestación de fe en horario de la misa parroquial, a las 8 con oficios del mismo, don José Palomas Agut. En dicho día y desde las 5 será expuesta en sol en neves a pie la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús del Consuelo. Desde la Junta de Gobierno se recuerda a todos los hermanos la obligación de los mismos de rendir culto interno a sus sagrados titulares, invitándolos junto a devotos y feligreses a participar de dicho triduo. Organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y por la Agrupación Parroquial del Santísimo Cristo de la Sed, se celebrará el viernes 7 de marzo a las 8 y media en la Capilla de Ánimas de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O, la conferencia titulada Vivencias Cristianas de la Cuaresma, a cargo del reverendo padre don Juan Jacinto del Castillo Espinosa, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la O y director espiritual de ambas corporaciones. La Junta de Gobierno de la Piadosa y Carmelitana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Consuelo y María Santísima del Mayor Dolor informa que el próximo día 3 de marzo, lunes, tras la Santa Misa correspondiente al segundo día del triduo, a sus sagrados titulares, será presentada la imagen de Simón de Cirene, que acompañará a Jesús del Consuelo hasta la Semana Santa de 1996 y que acaba de ser restaurada por don Jesús Guerrero García. Tras dicha presentación se pasará a una conferencia por parte de este último con la actuación en la imagen como tema. Se invita, por tanto, a todos los hermanos y cofrades en general a participar de este acto. La Junta de Gobierno de la Piadosa y Carmelitana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Consuelo y María Santísima del Mayor Dolor informa que reunida en Cabildo de Oficiales el día 13 de enero de 2014 acuerda otorgar la tercera insignia de oro de la hermandad a don Francisco Rodríguez Martínez, más conocido como Paja Rocco. En virtud de la labor desempeñada en nuestra Corporación Nazarena desde su ingreso en la misma, allá por la Semana Santa de 1979, perteneciendo a la Junta de Gobierno en las últimas cinco legislaturas. Asimismo, se acuerda hacer entrega de dicha distinción el tercer día del triduo a nuestros amantísimos titulares a celebrar entre el 2 y 4 de marzo del presente, concretamente la jornada del martes 4. Se invita por tanto a todos aquellos que gozan de la amistad y cariño de nuestro hermano Francisco a acompañarle en tan señalada fecha para su persona y nuestra Corporación. El día 5 de marzo miércoles de ceniza la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Milagros y Nuestra Madre Señora de las Penas celebrará a partir de las nueve solemne y tradicional viacrucis con la imagen del Santísimo Cristo de los Milagros por las calles de la Feligresía de la Iglesia de Santo Domingo, sede canónica de la Hermandad. El itinerario será el siguiente, compás de Santo Domingo, mar, bolsa, ángel, plaza de Santa Ángela de la Cruz, Santo Domingo, compás de Santo Domingo y su templo. Bueno, pues va a dar comienzo este pleno de toma de hora que nosotros le vamos a llevar en nuestro programa de entrega. Lo vemos y desde luego tomen nota desde lo que el marco es inigualable y que el Consejo tiene a bien cada año reunir a todos los hermanos mayores en este coro de la Parroquia de la O, donde vamos a ver imágenes desde luego preciosas de cómo se transcurre este pleno de toma de hora. Lo vemos entonces. Gracias. 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 Apagamos los móviles o los ponemos en silencio. Hacemos una invocación al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y habrá una nueva creación. Y todos. Y renovarás la faz de la tierra. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh, Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dos ir a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo a nuestro Señor. Amén. Señora de la Caridad Coronada. San Lucas Evangelista. Amén. 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 Bueno, damos público conocimiento hoy al pleno de los horarios itinerarios que han sido aprobados en la mañana de hoy por la Delegación Diosesana de Hermandad y Cofradía del Obispado de la Ciudad de Nígeres. Estos horarios han sido consensuados en estos últimos meses, en distintas reuniones que hemos mantenido, en algunos casos no ha sido necesario, y sobre todo se han elaborado siguiendo las propuestas que vosotros, hermanos mayores, habéis presentado al Consejo. Tengo que decir que, bueno, agradecer sobre todo como otros años la tónica, la colaboración que se ha puesto a la hora de consensuar estos horarios itinerarios y de colaborar sobre todo con los días en que hay más de dos hermandades, y pediros, como siempre, que estos horarios itinerarios serían papel mojado si al final no cumplimos con ellos. Es muy importante que se sea escrupuloso, que tengamos una disciplina horaria y que será fundamental para el buen discurrir de la Semana Santa y no molestar a otras cofradías en el cumplimiento de su estación de penitencia. Tengo que decir también que, afortunadamente, y es el tercer año del mandato de este Consejo, y no hemos tenido todavía que hacer uso de la imposición por parte del Consejo, tal como los estatutos marcan. No ha sido necesario. Los horarios itinerarios han sido consensuados todos y, afortunadamente, se va a hacer lo que las hermandades desean y dentro de lo que nos hemos puesto en pleno y lo que se ha acordado entre todos. Los horarios itinerarios este año, sobre todo, tienen una modificación importante que recoge la aprobación por el Pleno de la ampliación de la carrera oficial en la zona de la plaza Manuel Romero Pazo y la calle Cárcel, que es el acceso a la carrera oficial del barrio alto o carrera oficial de acceso a la estación de penitencia. Quedó delimitada la misma en dos partes, una en el barrio alto y otra en el barrio bajo. Habrá un control de toma de hora en la plaza de la Paz, justo antes de entrar a la plaza de la Paz, en concreto en la calle Cárcel, y estará recogido en los horarios. Y en el mismo será obligatorio detener la cofradía, primero con la Cruz de Guía, solicitando la avenida de Pazo, y, seguidamente, con los Pazos. Se firmarán las actas correspondientes. Se hará un control de toma de hora, aunque no habrá mesa de control a la entrada de la estación de penitencia, aquí en la parroquia mayor, y a la salida. Un poco por marcar contra el de esto. La estación de penitencia, como ya se recogió en las normas que nos autoimpusimos en el Pleno correspondiente, será realizada por el directo espiritual de cada hermandad o un sacerdote en el cual se delegue. Al llegar a la parroquia mayor, el diputado mayor de Gobierno solicitará permiso para realizar la estación de penitencia. Las hermandades que realiza la estación de penitencia el jueves, santo y la madrugada, tendrán que tener en cuenta que sus hermanos nazarenos han de reclinarse ante el monumento expuesto. Los pasos, como en años anteriores, discurrirán por el porche de esta parroquia mayor en absoluto silencio y se detendrán junto a la puerta principal, esta que está aquí a mi espalda, a la espera de la salida del cortejo de los hermanos nazarenos. Una vez que estos hayan salido, el paso será vuelto de cara a la alta mayor y se realizará la correspondiente estación de penitencia por parte de los hermanos costaleros. Las hermandades discurrirán por la carrera oficial, tanto el barrio alto como el barrio bajo, una tras otra, con cierta continuidad y con una distancia que permita la contemplación continuada de todas. En la carrera oficial, durante el paso a la cofradía, no se permitirá que haya ninguna persona que no esté identificada. Por eso os ruego que todas las personas que vayan colaborando con la cofradía lleven alguna identificación, que el personal que esté trabajando con la seguridad de la carrera oficial no tenga problemas con ello. Bien sea una credencial, la medalla, en fin, lo que vosotros consideréis, pero que se identifiquen claramente que son personal que va al servicio de la hermandad. Como en otros años, y esta vez ratificado por el pleno también, la hermandad de Jesús Nazareno, atendiendo a las especiales características de su horario itinerario, siendo la única hermandad que realiza su estación de penitencia en la madrugada, se le permite el paso por la segunda parte del barrio oficial en sentido inverso. Quiero hacer también un recordatorio un poco, es muy importante para nosotros, la labor del diputado mayor de Gobierno. Tiene que serlo para vosotros también, hermanos mayores, por ello que están aquí hoy en este pleno. Hace un par de años entregamos un breve resumen de un poco lo que deberían ser las funciones de los diputados mayores de Gobierno. Se os hará llegar este año también, un poco para que la tengáis viva. Y, bueno, tengo que consultarlo con el vocal de formación, pero pretendemos organizar incluso un encuentro antes de Semana Santa, para ver si podemos también poner en común la experiencia de todos vosotros, y es cierto, todos ir recopilando y mejorando este trabajo que para el Consejo consideramos fundamental. Recordemos que el diputado mayor de Gobierno es el máximo responsable de la organización de la cofradía en la calle, de su estación de penitencia, la parroquia mayor, y de los actos de culto que se realizan fuera del templo. Recordaros, porque no se consigue todavía el cumplimiento total de este mandato, que una vez que pase la Semana Santa y con anterioridad al cabildo de oficiales, se presentará un informe en el cual se recogerá todas las incidencias que hayan podido ocurrir durante la estación de penitencia, a fin de que puedan ser subsanadas los sucesivos. Es muy importante que, una vez que deis conocimiento de ese informe vuestro, diputado mayor de Gobierno, a vuestra Junta de Gobierno correspondiente, después el hermano mayor nos pase una copia al Consejo para que nosotros podamos después elaborar la memoria de la Semana Santa. Con respecto al Consejo, pues bueno, tenéis que firmar los controles horarios y sí que, a la vez que con la documentación se os ha entregado un enumeramiento del delegado de día que tenéis correspondiente, del delegado de hermandad que tenéis, delegado de día en este año, porque se han hecho algunas modificaciones, siempre que tengáis un contacto estrecho con los mismos y bueno, Dios no lo quiera, en caso de que ocurriese cualquier incidencia meteorológica o de otro tipo que provocara una modificación de los horarios itinerarios, que aquí estamos aprobando hoy la normativa que continúa vigente, la del año 2008, el decreto del año 2008, que son las mismas que otros años han surgido. En caso de inclemencia de tiempo pueden surgir varias casuísticas. La primera, suprimir la estación de penitencia o demorar la salida, que esta se puede demorar hasta en una hora. Y siempre, en todos estos casos, el consejo local, a través del delegado de día o del presidente, estará a vuestra disposición para asesoraros. Y si hay que modificar el recorrido, ojo con esto que no se puede hacer, mientras no se haya consultado con el consejo, porque el consejo va a estar en contacto con las autoridades locales y es la que nos va a permitir abrir las vías posibles para discurrir hacia un templo o hacia la recogida, en lo que en ese momento se decida. Es muy importante que no lo olvidemos para evitar eso. ¿Por qué? Porque, bueno, apoyaros en el consejo, que estamos para ayudaros, y que en esos momentos difíciles que a una cofradía le ocurre, cuando le toca, por desgracia, la inclemencia del tiempo o algún imprevisto en la calle, siempre el delegado de día y algún miembro del consejo va a estar con la cabeza un poco más fría que vosotros, que está ahí, además, dentro de la cofradía con todo el problema. Entonces, apoyaros en ese bastón que tiene que ser el consejo, y no veislo tampoco como el controlador de los horarios, sino también como ese amigo, hermano, que os va a ayudar en los problemas que tengáis el día de la salida. Voy a hacer ahora un breve resumen, repaso a los horarios itinerarios que se os ha entregado. Se han incluido como otros años los horarios itinerarios de las dos agrupaciones parroquiales que harán su salida este año, de 2014, y comenzamos con el domingo de Ramos. El domingo de Ramos hay un adelanto horario por parte de la hermandad de la entrada de Jerusalén. Si veis algo que no hizo, me lo advertís. De todas maneras, si hay que modificar algo, al final, al secretario se lo apuntáis. Hay un adelanto de 15 minutos, motivados por el cambio de la carrera oficial, y también un cambio de calle, sería calle Trillo y calle Santiago, en el acceso a la calle Escuelas. Lo demás queda igual, a la vuelta, una vez que cuesta, aquí hay una rata, una fe de rata, donde pone Cuesta de la Caridad es Cuesta de Belén, Cuesta de Belén, Plaza de la Paz, y la vuelta sería en Montepiedad, Rincón de Costalero y Jerez. Vuelve la hermandad, digamos, al itinerario que hacía antiguamente, antes de que se nombrara la carrera oficial. Por parte de la otra hermandad del domingo de Ramos, la hermandad de la oración en el huerto, tan solo la modificación de la calle Santiago para acceder a la ampliación de la carrera oficial, y, en fin, una rebaja importante en el horario de recogida, en lo que son las horas en la calle. Una rebaja importante, que eso seguro que lo va a agradecer los hermanos nazarenos bastante. El lunes santo tenemos a la hermandad de la humildad y paciencia, que adelanta su recorrido en quince minutos, su salida en quince minutos, que accede a la carrera oficial a través de la calle Santiago, a la calle Montero, perdón, Montero, Jerez, Santiago, y que no tiene más modificaciones con respecto al horario itinerario del pasado año. La nueva hermandad del Pucillo Ugrés, que se incorpora este año a las estaciones de penitencia. Todo su recorrido es nuevo, los horarios también, su salida será a las dieciocho y treinta, a las seis y media, la recogida a las doce de la noche, el paso, entrará en carrera oficial a las ocho de la tarde, estación de penitencia a las ocho y veinticinco, toma de hora en presidencia a las diez, cero y cinco, y la salida a carrera oficial a las once, cero y cinco. Eso es lo que teníamos marcado. De todas maneras, con vosotros, igual que ocurrió con la hermandad, con la sacramental de la cena, y cuando se ha experimentado con un nuevo itinerario, pues lógicamente tendremos que ver, porque quien tiene ya más experiencia en estas cosas sabe que un itinerario no se hace en un año, sino que hay veces que hay que probar uno, dos y hasta tres. Entonces, bueno, pues, con la salvedad de que es la primera vez que lo haréis, ya eso lo hemos hablado, pues, los horarios, pues, son los que habéis presentado. El martes santo, la hermandad de la cena, adelanta su salida a las tres y media, ¿vale? Y hay una modificación en el itinerario, en la ida, que coge por calle Rubiño, San Nicolás, Santo Domingo, ¿no? Después todo igual, Carril de San Diego, Estadio de Pridencia, todo igual, ¿no? Y los demás horarios se mantienen igual que el año pasado. La hermandad de Jesús del Consuelo, del martes santo también, mantiene horario itinerario, ¿no? Sí, solo lo que es el acceso a la carrera oficial por esta parte. Con respecto al miércoles santo, la hermandad sacramental del Cristo en los Milagros tiene una modificación del itinerario a la salida. Santo Domingo coge por calle Mar, Bolsa, Cruces, San Jorge, Regina y accede a Carril de San Diego. Y todo lo demás, pues, continúa el mismo itinerario. Te voy a decir una cosa que lo… Ahora al final se lo paso al secretario y corremos, ¿vale? Ha habido que ajustar, en algunos casos habréis dado cuenta, algo los horarios. Creo que domingo de Ramos, miércoles santo y creo que jueves también. Pero estamos hablando de cinco minutos. Era un poco por mantener esa continuidad que yo hablaba al principio. La hermandad del Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de los Dolores, del miércoles santo, modifica el acceso a la carrera oficial, única y exclusivamente, ¿no? Y adelanta la salida en media hora, a las 18 y 30 horas la salida. La recogida del último paso, la 1 y 45. El jueves santo, hay una modificación importante también con respecto al año pasado, la hermandad de la esperanza, del Cristo de la aspiración. Cambia su paso por la carrera oficial, que el año pasado fue la segunda, este año pasa a ser la primera, como tradicionalmente lo era. Ha modificado su recorrido con respecto a la parte del barrio, a la salida, calle Barrameda, San Salvador, Rubiño, Pirrado, Sargenta, San Nicolás, Bolsa, Mar, Don Claudio y calle Fariña, para ya entrar en Carril de San Diego y encaminarse hacia la estación de penitencia. Todo lo demás igual y a la vuelta, pues, una vez que ya pase calle Ancha, Santo Domingo, Plaza Ángela de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, Santo Domingo, San Francisco y la recogida. Las salidas a las cinco de la tarde y las recogidas a las una y cuarta. O han quitado media hora el recorrido también. La hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, del jueves santo también, las salidas a las seis de la tarde y las recogidas a las una y cuarenta y cinco. Y se han ajustado sus horarios para convertirse ahora en la segunda de paso por el jueves santo. La tercera hermandad del jueves santo, la hermandad a las salianas del silencio, salida a las veintiuna y treinta, recogida a las dos. Modificar recorrido al final de la calle Ancha, Santo Domingo, Plaza Santa Ángela de la Cruz, Ángel, San Francisco y recogida. No hay más modificaciones con respecto al año pasado. Carnicería Fariña, Carril de San Diego. Sería el acceso del inicio de la carrera oficial. Con respecto a la madrugada, la única hermandad que hace esta señora Penitencia, la de Jesús Nazareno, mantiene el itinerario del año pasado, con la única modificación del acceso a la carrera oficial a través de calle Santiago, la salida a las tres, la recogida del último paso a las diez y media. El viernes santo se ha puesto un cambio importante también en el itinerario de la hermandad de Veracruz, que se ha buscado recuperar lo último que se hizo en el año 2009, sobre todo con la intención de que acortaran recorrido una petición que la hermandad hizo al Consejo. Se ha ajustado con las demás hermandades, la hermandad era a la salida a las siete y treinta, a las siete y media, y su recogida a la una. Y entonces, a la salida, el itinerario será Plaza Conde de Niebla, Luis Eguila, Escuelas, Cárcel, Plaza La Paz, Caballero, Caridad, Misericordia, Puerta de Rota, Arco de Rota, Plaza Fuente Vieja, Calle Ganado, Baño, Plaza Madre de Dios, para ya descubrir por Jesús cautivo y el recorrido ya habitual de calle ancha, carril y subir al barrio alto. La hermandad de María Santísima de las Angustias del Viernes Santo mantiene el mismo horario itinerario del pasado año. La hermandad del Zando Entierro mantiene también el mismo horario itinerario del pasado año. Tengo menos tiempo en calle ancha y en área, cerrado a la final de la modificación. Vale. ¿Tú presentaste la modificación? ¿Y está aquí recogido? ¿Lo has visto? No. Tengo menos tiempo. El domingo de Resurrección, la hermandad de Resurrección, aunque se os ha presentado ahí un horario itinerario que no es el correcto. Hay que corregirlo porque, vamos, el itinerario sí, el itinerario sí es correcto. Eso es. Bueno, entonces ellos lo enviamos una vez corregido. Sí, bueno, hemos hecho el que la hermandad ha presentado, pero no es el que vosotros al final queríais, ¿no? Entonces, la salida sí es a las ocho y media, ¿no? Eso es correcto. Y la entrada de carrera oficial sería a las once, ¿no? Que era lo que tenías el pasado año, ¿no? Y ya modifica todo lo demás y la recogida se mantiene a la misma hora, a las dos y media y a las 14.45, ¿no? Como otros años, recordaros que nos hagáis llegar, aunque ya mañana nosotros le pasaremos al ayuntamiento horario itinerario para que empiece a trabajar sobre los posibles obstáculos y desperfectos que haya en la vía pública. Si detectáis algo, ya nos lo vais pasando. Nos lo vais pasando vía e-mail. Todo lo que detectéis en los itinerarios de vuestras hermandades, nos vamos comunicando para que… Porque el ayuntamiento sí me ha pedido que cuanto antes lo tenga, pues mejor, para ir solventando las posibles deficiencias que surgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos nuestros difuntos a la misericordia de Dios. Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, esté en tus oídos atento a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, por eso infunde el respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. ¿En la campaña? Sí, vamos a ver, está de acuerdo. Bueno, pues hemos vivido el pleno de toma de hora, donde evidentemente ha sido un acto protocolario, desde luego percibido por el asistente escraciástico, el párroco también de Nuestra Señora de la Hoz, y es el que a partir de ahora se han ajustado todos los horarios, los itinerarios. En definitiva es la puesta de todas las hermandades realmente en este pleno de toma de hora. Bueno, nosotros tenemos que poner el punto y final a nuestro programa, pero antes nos vamos a marchar con unas imágenes, de luego, al menos históricas, porque, aunque no hace muchos años, pero vamos a dejaros con imágenes de Jesús, de la Hombre de la Paciencia, en el hemisterio con los zayones que recorrían las calles de San Lucas hace ya algunos años. En nombre de todos los que hicieron posible, muchísimas gracias por estar cada miércoles con nosotros. Hoy lo hemos hecho monográficamente desde esta parroquia de la O, pero los dejamos con esas imágenes realmente inéditas, de Jesús, de la Hombre de la Paciencia, en su sagrada coronación de Pina con los zayones. La vemos. ¡Vamos! ¡He curado,! ¡Cuidado, hermano Everybody! ¡Abrá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!